Música ¿Qué dice la gente? Bienvenidos. Una mañana más. La mañana que se puede, ¿no? Porque yo tengo una vida también, trabajo. Si por mí fuera a pincharía todos los días, si por mí fuera a viviría de pinchar. Paradójicamente estoy en el sitio donde hacerlo. Pero, claro, no todo es posible. De hecho es curioso como he sido DJ de Galito, DJ de discoteca, festivales, y ahora todo ha ido hacia el DJ de dormitorio, bedroom DJ. Y, bueno, hay que aceptar las cosas como vienen. La movida ya no es lo que era. Pero a mí me sigue gustando poner música y entretener a la gente con ella. Así que hoy, bueno, hoy tengo otra de esas listas así un poco torombolas de cuando hacía los Fab Mix, que los podéis encontrar en YouTube. Y realmente este va a ser otro Fab Mix, obviamente, porque lo que yo hacía entonces era recopilar los temas que me habían gustado esa semana, hacer una lista y poner los temas que me gustaran y practicar. Porque acababa de comprar el equipo de Payoneer, practicar con la Messi y demás. Y esta es una de ellas y vamos a poner, obviamente, los temas que nos puse en su momento, ¿no? Y, bueno, pues, así que hoy va a haber, pues, yo qué sé, tío, de todo, un Harry musical. A very musical Harry, digamos. De hecho, creo que va a ser el nombre, ¿no? O sea, porque es que yo veo aquí y hay de todo. O sea, hay de todo tipo de movidas, tío. Let's go. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver el video! 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 El Redentor que lindo, quiero la vida siempre así Con usted cerca de mí, hasta el apagar de la vela llama Y yo que era triste, descrente de este mundo Al encontrar usted, yo conocí ¿Qué es la felicidad, mi amor? La felicidad, mi amor 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 La felicidad La felicidad, mi amor La felicidad La felicidad La felicidad, mi amor La felicidad La felicidad, mi amor 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 un teléfono de moro en casa y y y y y y y y y Bueno, chicos y chicas Niñas y niñas Cada día duran menos las sesiones Sí, cada día duran menos Pero es que tengo una vida Que no me pagáis Pagadme Tengo un paypal abajo Pagad Y a los sitios decirles Tenéis que traer a Warlock Por favor Lo necesito en mi vida En mi existencia En eso Que no tengan que trabajar En otras cosas Y entonces pues hablaremos Pero de momento Voy a limpiar la casa Voy a bajar a la calistenia En fin Muchas cosas, chicos Pero bueno Siendo a poquito Puedo hacer más En los días ¿Sabes? Así que bueno Dios mediante Pues seguiremos por aquí Ya Como os digo Como os he estado diciendo Última retransmisión Es el día 28 De septiembre En la noche boca arriba Madrid Zona lavapiés Un poquito de House Disco Wave Un poco de esa movida Abajo tenéis los links Los paypales Y espero que me sigáis Y gracias See ya See ya See ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!